Mi orientación principal en términos de vida y preocupaciones son, pues primero sacar adelante a mi familia, como hoy, aquí me acompaña Yaso mi esposa, muchas de las veces que salimos yo le pido que me acompañe porque siempre es un gran aliento, es un gran soporte de mi familia. Cuando pueden mis hijos también me acompañan, tengo tres hijos, pues tanto mi esposa como yo estamos bien, bien dedicados a tratar de sacarlos adelante y creo que ahí la llevamos, la verdad es que son muy buenos hijos y aún y cuando yo tengo mucho tiempo fuera de casa, me dedico a muchas cosas por mis actividades, tanto en el gobierno como ahorita en la política, pues hay ausencias de casa, pues tratamos de suplirlas en la medida de lo posible. Ya fui presidente municipal de San Luis de Colorado, que es un municipio fronterizo con una problemática muy, muy parecida a la que tienen aquí en Nogales. Las ciudades fronterizas son ciudades que reciben un flujo migratorio muy alto, que si bien hay un poco más empleo que en otras ciudades, pues también hay grandes demandas de servicios. Las ciudades crecen, la población crece más rápido que la oportunidad de dar servicios y eso le presenta una dificultad. Entonces, cuando yo fui alcalde en San Luis, hace ya como unos 13, 14 años, pues había grandes carencias en servicios, como era energía eléctrica, había invasiones, había muchas cosas, muchos problemas, incluso era un municipio con altos índices de inseguridad. Y bueno, yo cuando fui alcalde, logramos controlar mucho de ello, logramos avanzar mucho y eso pues me dio una buena experiencia. Después de haber sido alcalde, me fui a Hermosillo y estuve ahí ya con mi familia, porque luego me los jalé con ellos, no creas que me voy solo. Ahí ya prácticamente establecimos nuestra residencia, ahí vivimos ya. Y he sido delegado federal de tres dependencias, estuve en Infonavit, que también es muy importante el tema de la vivienda. Estuve en Semarnat, fui delegado federal de la Semarnat y lo más reciente delegado de la Conagua. Entonces me ha tocado tratar tres temas que son importantísimos para el desarrollo de México, como es la vivienda, es un tema familiar, es un asunto que tiene que ver con calidad de vida, el medio ambiente, que ya no es de pensar nada más en el futuro, hay un gran rezago en términos del cuidado del medio ambiente en México y en el mundo, que hay que atenderlo. Y lo último es en la Conagua, con la oportunidad de trabajar al lado del gobernador Padres en un proyecto tan ambicioso como es el Sonora, pues todo eso me ha dado mucho conocimiento, mucho aprendizaje, muchas experiencias. Hay verdadera autonomía en términos de algunas responsabilidades. Lo que yo creo que falta es que haya autonomía en términos financieros. El municipio tiene responsabilidades, como son temas de agua, de limpia, de seguridad, pero luego a veces no tienen los recursos necesarios. Estamos en un sistema fiscal en donde todos pagamos impuestos a la federación y los impuestos regresan vía un convenio de coordinación que existe para que los recursos fiscales se distribuyan, federación, estado, estado, municipio. Luego a veces no llegan como debieran, pues hay municipios que generan muchos impuestos, Nogales pudiera ser uno de ellos, que tiene una alta producción, hay maquiladoras, hay industria, seguramente genera impuestos y muy probablemente no regresen en la manera que lo requieren más por el alto índice de crecimiento que tiene esta ciudad. Yo creo que sí hay que impulsar más esquemas que hagan más equitativa la distribución para que el municipio sea autónomo, no nada más en términos de responsabilidades, sino económicamente, financieramente, que pueda afrontar con mayor eficacia todas estas responsabilidades que ya tiene. En términos de limpia, las escaleras se barren de arriba hacia abajo y si queremos tener una corporación policíaca limpia, hay que empezar desde la parte más alta. Entonces, hay que asegurarnos de que en los altos mandos policíacos tengamos gente verdaderamente honesta a toda prueba, a toda prueba, que hayan pasado todas las pruebas existentes de confiabilidad y desde ahí puede partir una mayor eficacia en términos del combate a la delincuencia. No puede el núcleo familiar esperar que el gobierno le resuelva todo lo que tiene que ver principalmente con el tema de inseguridad. Yo como padre de familia, yo soy responsable por mis hijos, yo debo asumir mis responsabilidades, yo debo contribuir para que mis tres hijos no se conviertan en un problema, yo mismo no debo ser un problema, entonces desde ahí empieza y yo creo que mucho tiene que ver con un grado de descomposición que hemos venido cayendo por falta de valores y principios, por falta de oportunidades también, o sea, hay gente que no le ha quedado otra más que irse por el camino de la delincuencia porque se han desesperado ante la falta de empleo y algunas cosas, entonces también hay que ver, por eso yo creo que también hay que ver ese enfoque, no nada más el de a ver cuántos policías tienes o a ver qué tan bien equipados los tienes. Yo no lo veo como tal, mira, nosotros en el PAN, yo tengo más de 18 años de panista, no ha habido una sola ocasión en donde hemos competido y que las cosas estaban fáciles, siempre ha estado difícil para nosotros, siempre hemos competido en condiciones, en términos de encuestas en contra, aún y cuando hemos tenido posiciones de gobierno, por alguna razón hemos estado con condiciones de competencia dura, entonces estamos acostumbrados al ir, diríamos, cuesta arriba y hemos demostrado que podemos sacar, finalmente logramos ganarle la confianza a la gente, nos la ratifica en los lugares en donde ya hemos gobernado, como aquí en Nogales, pues aquí gobernamos en el trienio pasado y volvimos a gobernar en este, en mi tierra, en San Luis, estuvimos 15 años gobernando y yo estoy seguro que ahora vamos a volver a ganar, entonces, no, yo digo, sí me preocupa en términos de que hay que meterle ganas y que no hay que confiarse, pero yo creo que hay condiciones para ganar de nuevo la presidencia de la República y en cuanto al Senado yo estoy seguro que las vamos a ganar las dos, vamos a trabajar fuertemente, aquí está conmigo participando Francisco Burques, que pues tiene potencial, ha sido alcalde de Hermosillo, fue dirigente del partido, fue también precandidato a gobernador, al igual que yo, los dos tenemos experiencia, entonces yo creo que entre los dos vamos a hacer una fórmula ganadora, vamos a hacer que Sonora ratifique las dos posiciones que tenemos en el Senado y vamos a ayudar a que los alcaldes en donde están gobernando las volvamos a ganar y vamos a hacer que en municipios que hemos perdido los recuperemos, yo veo, yo me siento con mucha confianza de que podamos ser muy, muy, muy exitosos en la próxima elección del 2012.